¡Suscríbete al canal! Unos cuatris para irnos a cotorrear un rato Acá está mi cuñada Saluda cuñada Alex Y acá la enojona de Andrea Que piensa que está perdiendo la última hora de su vida Porque pues así es ella de enojona El año pasado pasó lo mismo y tuvo el mismo problema Pero después se contentó Ya que tocó la cuatris Y pasó esto Pues bueno, eso que acaban de ver Está un poco loca Andrea Pero de allá De allá la manejada Ya llegó mi jefa Aquí está comiendo unas papillas ¿Cómo la ven? A gusto la doña Nos venimos a festejar su... Su cumpleaños número 58 No se crean Va a cumplir 53 Creo Dice que se siente vieja Pero yo digo que no Todavía se ve bien Acá está este chaparrón Chaparro Hey, André André Saluda Dice que no Que le vale madre Pues nomás no llegan estos compadres de las cotrimotos Ya nos estamos estresando Este... Yo creo que... Nos vamos a ir Vamos a fracasar No se crean Nos vamos a esperar Arriba Mis superpoderosas Chivas Rayas Galácticas Del Guadalajara ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron ayer el partidito? Comenten aquí Dejen sus comentarios En la parte de abajo Dejen sus comentarios ¿Cómo vieron el partido? Este... Y pues ¿Quién va a quedar campeón? Ustedes digan Esta pinche gente Lenta Cabrona La borrilla está bien loca Vamos a ver La borrilla está bien loca ¡Ay! ¡Qué bonito vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te están mamando con el pichis de regal ¡Vamos a ver que nos están echando! ¡Dale, dale! ¡Vamos a ver que nos está bien! ¡Qué bonito vale! ¡Fa chiden! ¡Vamos a ver que nos está flipando! ¡Vamos a ver que nos está flipando! ¡Vamos a ver que nos está flipando! unas palabras a todos nuestros nuestros compas nuevos que nos están siguiendo en este vídeo pero quítate el yo no sé por qué viniste bueno ahorita vamos a ir al templo estamos en el centro y les vamos a enseñar unos cuantos lugares a ver qué les parece qué onda compas ya estamos de nuevo acá en guadalajara ya llegamos de nuevo a sufrir con el COVID y con muchas cosas más este vídeo lo hice nada más para despedirnos de ustedes espero que les haya gustado el contenido que nos sigan viendo esperen más vídeos aquí en nuestro canal y les mando saludos cuídense mucho que estén bien